Muy buenas noches, ¿nos puede decir su nombre? Bernabé Núñez Hidalgo. ¿Cuál es su cargo ahorita en este momento? En este momento soy el presidente electo de Santa María de Chichotla. ¿Cuál es la situación que se está dando ahorita aquí en el YEP? En el YEP estamos pidiendo que se nos otorgue ya la constancia de mayoría, que es lo último que nos toca ya que nos den, que nos den ellos ya. Pero no quieren porque no sé qué interés hay por ahí. Hoy vamos a tener un diálogo con el presidente del YEP y a ver qué solución nos da. Porque todavía no hay, todavía no han seccionado nuestro municipio y no sé si lo seccionan mañana o pasado mañana. Por eso queremos una entrevista con el presidente para que nos diga cuál va a ser la solución que nos tiene que dar. Entonces nosotros estamos pidiendo que nos den la constancia ya de mayoría, que es lo que nos hace falta nada más. ¿En este caso ya determinaron algún ganador? ¿O sea, ya tuvo una postura el YEPCO? El YEPCO ya tuvo una postura que nosotros somos los ganadores, la coalición, somos los ganadores. Y ahora parece que la quieren cambiar y se la quieren dar al contrario, que es el hermano del presidente. Entonces estamos en esto, en espera de que llegue el presidente del YEPCO y tengamos una entrevista con él, para ver qué solución nos va a dar. Eso es todo lo que hay ahorita en esto. ¿Tiene usted conocimiento más o menos de cuánto es la diferencia de votos que tuvo usted contra el otro candidato? Sí, 3.500. ¿3.500 fue la diferencia? Sí. En este caso, pues están aquí aproximadamente desde las 3 de la tarde. Más o menos. ¿Y hasta qué horas va a continuar el movimiento? Hasta que nos den solución. Nos indicaban que venían más... Tienen más gente todavía. Más gente todavía. Sí. ¿Aquí van a estar toda la noche? Aquí vamos a estar toda la noche. ¿Y en el municipio cómo se encuentra? También igual está. ¿Hay bloqueos? Hay bloqueos. En la cuestión de la infraestructura, ¿cómo está el desarrollo en Chicholta? ¿Hay carreteras? ¿Hay un abandono? ¿Cómo es la situación que se vive en este momento? En este momento lo que tenemos todo es puro abandono, porque esta administración que está ahorita, que es el presidente Mario de la Cruz Sabino, no hizo obras, no apoyó a la gente. Todo lo hizo para él y tiene muchas cosas pendientes él de que no hizo. Entonces, la gente está molesta, la gente está pidiendo justicia, que la marginación que tenemos ahí en este municipio está en el último grado. Somos de los municipios de Oaxaca, que es el más marginado de todos, pero con una riqueza que tiene, pero nomás que no la saben aplicar en beneficio de la gente, sino para ellos propios. Y es un caciquismo que hay ahí, que eso es lo que queremos quitar ya. Que se acabe ese caciquismo. No, nosotros, el pueblo es el que lo está exigiendo, el pueblo es el que lo está pidiendo. Por eso es que está esta gente aquí y viene más gente y allá arriba, en la cabecera municipal, va a subir todavía más gente y vamos a juntar ahí como unos 4 mil gentes ahí. En dado caso que aquí no haya alguna solución, ¿van a radicalizar movimientos aquí en la capital? Sí, si es así, que no haya solución, va a venir más gente todavía a estar en este movimiento. El presidente, bueno, el candidato que quieren, pues como ustedes lo indican, imponer, ¿tiene alguna relación con el presidente municipal actual? Es hermano del presidente y él está dando todo el apoyo, todo lo que ha podido conseguir y todo el dinero que ha podido soltarle y regar ahí, tanto en el municipio como acá, con los jefes de aquí de las dependencias. Entonces, no es justo eso, de que él esté apoyando a su hermano, ya esto ya es una herencia que él está dando a su hermano y el pueblo, pues todos están molestos por esto, porque es hermano del presidente el candidato. El día de las elecciones, si no mal tengo el conocimiento, fueron el día 17, ¿cómo se vivieron el proceso de elecciones durante todo el día? Pues todo estuvo en calma, tranquilo, hasta que vimos, porque sabíamos que éramos los ganadores, que sabíamos que lo de la zona baja del municipio de Santa María Chichotla estaba apoyando a la planilla roja y a última hora vimos que se empezó a caer, a caer, a caer, dijimos no, vámonos, ya de por sí ya teníamos nosotros una unidad que íbamos a hacer la coalición entre las tres planillas, para poder ganarle a este señor, que con todo el dinero que ha aventado, tendrías que ganarle, y le vamos ganando por 3.500 votos. ¿Nos puede repetir su nombre y su cargo? Bernabé Núñez Hidalgo, presidente electo. Muchas gracias.